Mis campeteros, ¿cómo están? Un día como siempre bien movido. No perdamos el tiempo y vámonos rápido con la información. Ayer acabó la jornada 7 del fútbol mexicano y solo hubo un juego, pero se dieron dos resultados. El empate de Chivas y la derrota del América, sí, como lo escuchan. El América perdió en la mesa su juego del sábado contra el Atlas. El dictamen de la comisión disciplinaria fue a favor del club rojinegro, convirtiéndose en un hecho histórico en el fútbol mexicano. Y les contaremos qué pasó, quién fue el culpable del papelón americanista y lo más importante, el sentir del protagonista, Federico Viñas. Pero antes de tocar el tema, repasemos la jornada 7 y la tabla, porque en cuestión de minutos todo cambió. El viernes, el Atlético San Luis le ganó a Santos en un polémico juego que acabó con bronca y el Necaxa le sacó el empate a los rayados de Monterrey. El sábado la máquina pitó fuerte y venció al Toluca tres goles a dos en el Estadio Azteca. Después Juárez con la mínima derrotó a Mazatlán. Y el juego de la jornada, el América, que venció al Atlas en la cancha. Pero, 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 las águilas perdieron los tres puntos en la mesa. Resultado oficial, Atlas 3 América 0. Ya Reynaldo más adelante nos dará su opinión de este resultado. El domingo los Pumas no levantaron y perdieron 1-0 contra el campeón León. Después el Querétaro y el Puebla repartieron puntos y en el Sunday Night de la liga, los Tigres sufriendo, le ganaron a unos combativos Cholos de Tijuana que perdieron el invicto. Y ayer por la noche, Pachuca y Chivas empataron 1-1 en el Hidalgo con una buena actuación de Raúl Gudiño, que detuvo un penal en la recta final del partido. Así está la tabla general al momento. El líder general es el Cruz Azul. Le sigue Toluca y América que hasta ayer en la noche, antes de que la comisión disciplinaria le quitaran los tres puntos, era el líder general. Cholos es cuarto, Santos es quinto, Monterrey sexto y San Luis séptimo. Tigres se coloca en la octava posición y le sigue Querétaro, Puebla y Atlas que con los tres puntos ganados sobre la mesa se mete en zona de reclasificación y agarra aire en la porcentual. Y Juárez se queda con la doceava posición. Hasta aquí estarían todos los clasificados a la segunda fase del torneo. Chivas es el 13 y le siguen el campeón León, Mazatlán, Necaxa, Pumas y Pachuca que ligó ayer su noveno partido sin ganar en casa. Pero mejor vamos con Reinaldo que nos tiene su opinión acerca de la polémica derrota de las Águilas. Gambeteros, qué gusto volver a saludar. Hoy hablaré del tema que crió polémica el fin de semana y ayer tuvo su resolución. Sin duda hay mucha tela de dónde cortar. Amigos, a final de cuenta América termina perdiendo los tres puntos por esa alineación indebida que hizo el conjunto de Solari. A ver, vamos a ver qué pasó. Realmente Solari dice en la conferencia de prensa de que Viñas no estaba contemplado. Entonces desde ahí ya comienza la polémica porque a Viñas lo vimos en el banco. A ver, tú como técnico sabes realmente quiénes son los que van a ir al banco. Desde la semana que estás haciendo la alineación, los jugadores que ya más o menos estás pensando quiénes van a ir al banco. Entonces todo es raro, es una situación muy compleja, es difícil de analizar. Creo que todos están tirando la bolita, la pelota para ver quién es el culpable para mí. Y creo yo que el culpable es el América porque se sabe que Viñas no va a alinear ni va a ir al banco. Pues eso los ayudantes de Solari deberían de saberlo. Para eso te dan una lista. Y entonces deberían haberse dado cuenta. Y no sé si le habrán dicho al jugador o no. Porque tú también como jugador, si sabes que no vas a jugar o no vas a ir al banco, pues no te cambias, ¿no? Y entiendo que Viñas fue al banco, fue al vestuario, se cambió. Los ayudantes técnicos y el mismo Solari porque normalmente el técnico tiende a andar hablando con los jugadores, dando indicaciones en el momento previo al partido y tiene que haber visto a Viña cambiándose. Entonces es una situación muy enredosa que se vivió ese día con el América. Yo creo que Viña no es el culpable porque a lo mejor nadie le dijo nada. Pero yo creo que tanto Solari, cuerpo técnico e institución pues son, tienen parte o son culpables de esta situación. Y también el cuarto árbitro. Creo que es algo compartido porque a ellos les entregan la alineación. Y los que van en banca casi una hora antes de comenzar el partido entonces tienen que haber revisado y cuando el cuarto árbitro ingresó y vio a Viñas desde un inicio tendría que haberle anunciado a la América esa situación. No se hizo. Es más, creo que después toda la situación se dio cuenta el conjunto de Atlas que vio a Viñas y no lo vio registrado. Entonces, a ver quién tendrá la culpa acá. Nadie quiere hacerse culpable o responsable de la situación. Pero acá salió favorecido el Atlas que ganó los tres puntos y América pues los terminó perdiendo. Las Águilas no perdían un juego en la mesa desde 1939 y en esa ocasión el juego fue invalidado. El rival fue el Asturias. ¿Cómo vengan, meteros? ¿Consideran justa la sanción a la América? Dejen sus comentarios. Un hecho histórico lo sucedió ayer en la Liga MX. Sin duda habrá un antes y un después de lo acontecido ayer. La directiva de la América emite un comunicado donde se dice de acuerdo pero pide que revisen el reglamento a fondo. Elegante respuesta de las Águilas que aceptaron su culpa y no reclamarán la pérdida de puntos. Pero, ¿qué pasó el sábado? Lo que pasó el sábado fue un error de comunicación imperdonable como lo escribió en su columna el francotirador. El secretario técnico de la América Manuel Peniche no colocó al uruguayo en el sistema donde se cargan los suplentes y titulares y el asistente de Solari, Lucas Nardi tampoco checó la lista y por eso dejaron fuera al delantero uruguayo. Así de simple. No se hablaron y los madrugaron. Aunque el error viene de más atrás pues el cuerpo técnico de Solari tiene borrado a Gilberto Adame que sabe todos los detalles administrativos de la liga y como no es del agrado del indiecito su cuerpo técnico no conoce todos los procedimientos y el sábado al conocer que Solari quería a Viñas en la banca se les hizo fácil ponerlo con los suplentes y ahí la alineación indebida que reclamó el Atlas. Pero aquí el más afectado es Federico Viñas que está destrozado. Los pocos minutos en el club y la falta de confianza del técnico argentino han pasado factura en el charrúa que físicamente está al 100 pero no ha podido demostrarlo. Y si a esto le agregamos que se convirtió en el protagonista de este papelón Viñas, como reporta Jonathan Peña se encuentra totalmente desmotivado. Gente cercana al delantero solo le ha pedido que trabaje y demuestre en la cancha. ¿Cómo ven? ¿Creen que se levante el delantero? Se dio a conocer la prelista del Proolímpico que se jugará en Guadalajara del 18 al 30 de marzo. Destacan Diego Lainez del Betis, Santiago Naveda y Sebastián Córdoba del América y Efraín Álvarez del Galaxy. Esta prelista es de 50 jugadores aún falta conocer la definitiva para el torneo. Y también cabe recordar que esto no quiere decir que sea la convocatoria definitiva Tokio así que si se consigue el boleto podremos ver a varios jugadores importantes como refuerzo. Y como se los adelantamos la semana pasada Carlos Vela podría volver a vestir la playera del tri. Como escucharon mis gambeteros Efraín Álvarez, jugador del Galaxy está en la lista. Pero se viene una bronca de aquellas porque este futbolista también apareció en la lista de los Estados Unidos. El jugador cuenta con doble nacionalidad pues nació en Los Ángeles. Y aunque representó a México en el Mundial Sub-17 donde quedó subcampeón el centrocampista es elegible para el cuadro de las barras y las estrellas pues estuvo en un microciclo antes de un amistoso contra El Salvador. La decisión es totalmente suya solo tiene que enviar una carta a la FIFA diciendo con qué selección quiere jugar y listo. ¿Dónde creen que termine jugando Álvarez? Los leemos en los comentarios mis gambeteros. Pero regresemos a temas de la Liga MX hablemos del campeón que anda de capa caída y aunque aún tiene tiempo para recuperar y defender su título mucho se ha especulado de la posible salida de Nacho Ambrisa a Europa y que eso ha detenido su renovación con el Club Esmeralda. No hablo de mis contratos quedo al margen pero las cosas ahí van no es algo que me inquiete yo no me quiero ir a Europa no tengo nada solo dije que mi ilusión de siempre es ir allá pero yo estoy tranquilo con el apoyo que me han dado en León. La fiera como lo mencionamos al principio marcha al lugar 14 a falta de 10 jornadas ¿piensan que podrán repetir campeonato los panzas verdes? ¿Les gustaría ver a Nacho Ambrisa en Europa? Los leemos en los comentarios. Y vámonos al Pedregal donde hay información de los Pumas parece ser que Juan Manuel Iturbe está con un pie fuera del club universitario reportes del diario Reforma indican que el técnico argentino Andrés Lilini ya no confía tanto en el jugador paraguayo y ya hasta pidió su salida del club pero con lo limitada que está la plantilla felina el técnico tendrá que utilizar a Iturbo en lo que serían sus últimos partidos con la elástica azul y oro el contrato del paraguayo finaliza en junio de este año y su elevado sueldo hace insostenible su estadía en el Pedregal ¿les gustaría que Iturbe se quedara en Pumas o de plano ya no lo deberían de usar? Opinen acá abajo en los comentarios y para cerrar el tema de la derrota del América como se pronosticaba la situación ha dado mucho de qué hablar y el jugador de Tigres el Chaka Rodríguez no se quiso quedar atrás y dio su punto de vista y a mis amigos americanistas no les va a gustar nadita y la verdad que me dio risa no por burla simplemente pues dije bueno un partido perdido así en la mesa pues qué difícil ¿no? pero pues bueno son las reglas y hay que acatarlas nada más de eso y aunque aclaró que no fue en tono de burla el comentario del defensor seguro levantará ámpula con su comentario pues esto fue todo mis gambeteros día intenso y con mucha información no se olviden de darle like suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de nada